La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires desarrolla durante todo el día de hoy el segundo congreso del sector bajo la consigna Productividad Industrial como condición para el desarrollo con inclusión social. Autoridades, empresarios y representantes de los trabajadores debaten las claves para el crecimiento del sector de cara al 2013. Creo que Argentina tiene una nueva oportunidad, digamos, en lo que viene hacia adelante, de aprovechar todo este crecimiento en un desarrollo y que ese desarrollo sea con equidad como nosotros pretendemos que se dé. Hay muchas empresas que han invertido en nuevas tecnologías, en nuevos productos, eso no se sabe, no se conoce, no se da publicidad, pero hay muchas empresas que han invertido. Así que creo que va a mejorar las condiciones productivas en los próximos meses y creo que podemos aprovechar esta oportunidad para que todo lo que hemos hecho lo podamos recoger. El programa del Bicentenario sí ayudó mucho porque era bastante dinero y también ahora está empezando a funcionar el 5% de encaje que la Presidenta, con muy buena predisposición, le está exigiendo a los bancos que lo utilicen. Y después el resto de la banca pública. Hoy hay más o menos un 15% del Producto Bruto en crédito, de ese 15% a la industria habrá 4 o 5%. Ria, se está cerrando el año, ¿cuál es el balance de lo que fue el 2012 para el sector y cuál es el pronóstico para el 2013? Estamos viendo un cuarto trimestre que es el cierre del año con un leve crecimiento que estaría equilibrando el primer semestre del año pasado, perdón, del principio del año. Por lo tanto vemos que en el próximo año va a haber un crecimiento que no va a estar en el 9%, pero sí va a estar, yo creo, va a estar cerca o superando el 4,4% que dio el presupuesto nacional. Así que vamos a tener que ajustar los temas de competitividad, vamos a tener que hacer esos ajustes fines que menciona la Presidenta. Para nosotros todo lo que es desarrollo industrial es muy importante porque somos en el conurbano bonaerense, sobre todo las industrias, somos los generadores de empleo y de mano de obra. Siempre decimos que las políticas equivocadas que hubo en otros momentos, cuando se pensaba que reemplazar a la producción nacional por la importación, era mucho mejor, bueno, así nos fue. Con lo cual las industrias que radicamos aquí en el conurbano bonaerense, sobre todo el primer y segundo cordón, realmente son muy importantes porque nos permite contener a toda la gente que necesita trabajar y poder también evolucionar. Esto es inclusión social, con lo cual estamos trabajando muy fuerte, no solamente con la Unión Industrial de la Policía de Buenos Aires, sino con otras entidades para tener un discurso común, los industriales, porque esto realmente favorece al país. Nosotros hemos tenido décadas pasadas que han sido de destrucción de empleo, de destrucción de fuentes de trabajo, la industria ha perdido muchísimo espacio y muchísimo tiempo en décadas pasadas y hoy, a través de la última década, estamos recuperando lo que significan las fuentes de trabajo. Lo que tenemos que mirar nosotros para ver lo que va a pasar en el 2013 es la última parte de este año 2012 que en definitiva ha tenido un repunte y esperamos que el 2013 sea el impulso para que realmente sea un año mejor.